No me gusta para nada lo que estás haciendo ¿Por qué me hablas tan feo? Porque me estás volviendo loco Eso lo dices porque ya comencé a gustarte, ¿no? Y ya no sabes qué hacer para quitarte a mi hermana ¡Chirley, basta por favor! ¡Tú no puedes seguir haciendo esto! Pero tú me gustas mucho Bueno, pero yo no puedo corresponderte ¿Por qué? Porque yo enamorado de Grace Shirley, Shirley, yo amo a tu hermana Media hermana Bueno, para este caso es lo mismo Y si se entera de lo que estás haciendo, es capaz de... ¿Qué? ¿Tirarme a otro lado en la cabeza? Ella nunca debió humillarme de esa forma Ey, 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 no, 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 no Ni pretendas que me vas a utilizar para vengarte de ella O le pon el punto final a esta tontería O yo te juro que... ¿Ahora te pones a llorar después de haberte comportado como una... ¿Chiquilla caprichosa? Ya, ya, ya Shirley, no te pongas así No, no, no No quería ser tan duro Pero es de... Desde el día que me besaste en la playa No, 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 ni siquiera Desde el día que me tocaste la rodilla Y aquí en tu cuarto yo ando algo nervioso Yo no sé si tú sabes Pero por mis venas corre sangre italiana Y los de sangre italiana somos bastante explosivos Y más aún cuando estamos bajo tanta presión Y encima me cuentas que todo lo estabas haciendo para vengarte de Grecia Eso está muy mal Yo no te besé para vengarme Yo te besé porque... Porque no puedo aguantar Johnny Bodeguero ¡Chile! ¡Señora Reina! Eso que acaba de ver Nunca debió verlo porque nunca debió pasar Permiso ¿Qué fue eso? Grace nunca Debió tirarme un helado en la cabeza Johnny Bodeguero ¡Chile! ¡Señora Reina! Eso que acaba de ver Nunca debió verlo porque nunca debió pasar Permiso Ahora sí Se fregó todo Así que lo besé Y tres veces ¿Tres? Una en la playa Y dos aquí No sé si has hecho bien, Shirley ¿Qué estará pensando ese muchacho sobre ti? No me importa lo que piense Mientras piensa en mí No me parece Yo solo sigo estos consejos ¿Consejos? ¿En qué momento te he dicho yo que te lo chapes? ¿Y eso de que en esta vida O se esclavo O se es martillo? Bueno ¡Chile! ¡Hoy! Yo fui el martillo ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!